Stephen King El asesino Repentinamente se despertó sobresaltado y se dio cuenta de que no sabía quién era ni qué estaba haciendo aquí en una fábrica de municiones No podía recordar su nombre ni qué había estado haciendo No podía recordar nada La fábrica era enorme con líneas de ensamblaje y cintas transportadoras y con el sonido de las partes que estaban siendo ensambladas Tomó uno de los revólveres de una caja donde estaban siendo automáticamente empaquetados Evidentemente había estado operando en la máquina pero ahora estaba parada Recogía el revólver como algo muy natural Caminó lentamente hacia el otro lado de la fábrica a lo largo de las rampas de vigilancia Allí había otro hombre empaquetando balas —¿Quién soy? —le dijo pausadamente, indeciso El hombre continuó trabajando No levantó la vista Daba la sensación de que no le había escuchado —¿Quién soy? —¿Quién soy? —gritó Y aunque toda la fábrica retumbó con el eco de sus salvajes gritos nada cambió Los hombres continuaron trabajando sin levantar la vista Agitó el revólver junto a la cabeza del hombre que empaquetaba balas Le golpeó y el empaquetador cayó Con su cara golpeó las cajas de balas que cayeron sobre el suelo Él recogió una Era del calibre correcto Cargó varias más Escuchó el clic-clic de pisadas sobre él Se volvió y vio a otro hombre caminando sobre una rampa de vigilancia —¿Quién soy? —le gritó Realmente no esperaba obtener respuesta Pero el hombre miró hacia abajo y comenzó a correr Apuntó el revólver hacia arriba y disparó dos veces El hombre se detuvo y cayó de rodillas pero antes de caer pulsó un botón rojo en la pared Una sirena comenzó a aullar ruidosa y claramente —¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! —bramaron los altavoces Los trabajadores no levantaron la vista Continuaron trabajando Corrió, intentando alejarse de la sirena del altavoz Vio una puerta y corrió hacia ella La abrió y cuatro hombres uniformados aparecieron Le dispararon con extrañas armas de energía Los rayos pasaron a su lado Disparó tres veces más y uno de los hombres uniformados cayó Su arma resonó al caer al suelo Corrió en otra dirección pero más uniformados Llegaban desde la otra puerta Miró furiosamente alrededor Estaban llegando de todos lados Tenía que escapar Trepó más alto, más alto Hacia la parte superior Pero había más de ellos allí Le tenían atrapado Disparó hasta vaciar el cargador del revólver Se acercaron a él Algunos desde arriba Otros desde abajo Por favor, por favor, no disparen No se dan cuenta de que solo quiero saber quién soy Dispararon y los rayos de energía le abatieron Todo se volvió oscuro Les observaron como cerraba la puerta tras él Y entonces el camión se alejó Uno de ellos Se convierte en asesino De vez en cuando Dijo el guarda No lo entiendo Dijo el segundo Arrascándose la cabeza Mira ese ¿Qué era lo que decía? Solo quiero saber quién soy ¿Eso era? Parecía casi humano Estoy comenzando a pensar Que están haciendo esos robots Demasiado bien Observaron al camión de reparación de robots Desaparecer por la curva Desaparecer por la curva